Para que el árbol se seque Ay, ¿con qué voy a compartir mis horas más amargas? Si es allá Por, ven, quédate a mi lado una vez Así que no la dejes sola Y si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Perdí mi corazón y nos perdiste Dicen que soy ingreído y adorado No soportan merdas Que te conocí en el café y al mirarme Pero antes déjame decirte que te quiero Dicen que sos un ángel Tu cuerpo atrapándome Ya no me hablas de él Parece que no tienes ganas Pero aquí Conozco tu cuerpo Conozco tu mente También tus sentidos Escribí a ti versos Dime niña quién era No creí que me importara Y la molestia me tomé Rompiste cada sueño que tuvimos Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio, en el mismo país La reunión con los amigos Funciona Si te digo que te odio Te voy a mentir No creí que te odio 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 No creí que te odio